Graciela, ¿por qué se llegó a esta situación casi de desidia en cuanto a los trenes? Me imagino que esto, ponerlos en condiciones y poner el sistema en condiciones implica una inversión de mucho dinero, pero digo, ¿es falta de voluntad política? ¿Es falta de interés para con la gente? Bueno, ahí yo justamente lo que, por eso me interesó para contestar exactamente esa pregunta es que yo hago en el libro una historia, una breve historia del ferrocarril en la Argentina y después me detengo más en los últimos años. Hasta los 80 se podía decir, digamos, la decadencia del ferrocarril en la Argentina empezó a fines de los años 50, ya Frondisi en el año 61 en un discurso que yo rescaté, encontré y puse en el libro, ya hablaba, en un momento que lanzó un plan que fue muy polémico para modernizar los ferrocarriles, hablaba de que era insoportable el estado en que estaban y que era indignante el estado en que estaban los ferrocarriles y que la gente viajara a trabajar todos los días como ganado. 50 años más tarde ese discurso podría hacerlo la presidenta hoy y seguiría siendo actual. Durante muchos años, hasta que fueron las privatizaciones en los 90, había un consenso de que los ferrocarriles no eran rentables y eran simplemente déficit estatal y que no había dinero para resolverlo o no había, o había demasiados, digamos, no había nunca un presidente que durara el tiempo suficiente como para poder llevar adelante un plan porque no había estabilidad institucional. A partir de las privatizaciones en los 90, que justamente se privatizó con condiciones muy favorables para los privados que tomaron en sus manos las concesiones de las líneas de ferroviarias metropolitanas específicamente, se les dio con subsidios del estado que garantizaban que ellos no iban a tener pérdida en ningún caso porque el estado iba a cubrir ese margen si no había ganancia. La verdad es que no hay ninguna razón para que sigamos teniendo esos trenes. Los trenes metropolitanos lo que necesitaban era inversión, se suponía que los privados iban a hacerla, recibieron durante unos años, uno puede decir que en los años de la crisis a partir del 98 hasta el 2001-2002, bueno, era, digamos, bajó la cantidad de pasajeros, había crisis, no había dinero, lo que fuera. A partir del 2003 hasta ahora, eso no es una explicación ya para dar, porque los empresarios recibieron miles y miles de millones de pesos de parte del estado para que hicieran, para que mantuvieran el sistema en condiciones seguras y confortables. No se sabe a dónde dio ese dinero, hay muchas causas, yo cito 24 causas judiciales que investigan sobre precios y desvíos de esos fondos que no está claro a dónde han ido, que realmente no fueron al ferrocarril. Es decir, las sospechas de corrupción, digamos, la corrupción claramente es una de las explicaciones de lo que ocurrió. Y luego, sí, hay un tema de voluntad política, el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner el primero, él cegó al gobierno con la decisión o en principio la idea de sí de reestatizar los trenes, que es lo que había dicho en la campaña, o por lo menos de encontrar, de hecho se escribió un plan de modernización o para cambiar el sistema tal como había sido diseñado en el menemismo con las concesiones. Y ahí lo que ocurrió, que es lo que yo reconstruyo en el libro, es que hubo una serie de decisiones políticas cuando se acabó el plan del proyecto de la transversalidad. Es decir, que Kirchner quería alejarse del peronismo tradicional y hacer acuerdos con otras fuerzas. Finalmente eso fracasa alrededor del 2005 y ahí hace acuerdos entre otros con Moyano y los gremios, entrega a los gremios partes de la Secretaría de Transporte. Y ahí se decide que se va a seguir con la política tal como existía. Es decir, no fue una política diseñada por este gobierno, sino por el menemismo, pero que ha sido continuada por todos los gobiernos que vinieron desde entonces. Y ahí se decidió, hay una decisión política de mantener las cosas como estaban y de darle a los concesionarios, no solo seguir dándoles y aumentarles la cantidad de subsidios, sino además dejarles el control de la política ferroviaria y además de que el Estado el Estado renunció a su obligación de controlarlos y de controlar que tuviera trenes seguros y mejores. Bueno, ahora con este del accidente se le sacó la concesión a TVA, está Sirigliano incluso ahí imputado, pero según lo que estábamos viendo el servicio no ha cambiado desde la fecha del accidente hasta esta altura, ¿no? No, ahora yo lo que planteo en el libro y lo sigo diciendo ahora, tal como funciona el Sarmiento Hoy, podría volver a ocurrir hoy otro accidente, porque la situación es igual, o es casi igual que la del 22 de febrero. Ha habido, sí, sería injusto no decirlo, ha habido, sí, una, digo, no es que no ha habido una reacción política, el gobierno ha tomado varias medidas, desde echar a Schiavi, o sea, o causar la renuncia, en todo caso el de la Secretaría de Transporte, con lo cual, digamos, que alguien asumiera el costo político de los 51 muertos y los 795 heridos, etcétera, y también el anunciar el comienzo de obras que son necesarias para que los trenes sean seguros. Yo me permito, primero, ser escéptica sobre que se finalicen las obras en el tiempo que se ha dicho, porque esas obras fueron anunciadas muchas veces antes también, es decir, son anuncios que hemos escuchado un montón de veces en los últimos años. Uno puede, si piensa bien, en todo caso si quiere pensar bien, puede pensar que el gobierno esta vez iba a llevar hasta el final las obras porque hubo 51 muertos y 795 heridos y porque es un tema que causó mucha sensibilidad en la opinión pública, pero bueno, hay que esperar a que se terminen. Y la verdad es que la reacción de muchos familiares, de las víctimas, la semana pasada cuando se anunció que el gobierno iba a destinar 800 millones de pesos a hacer obras esenciales de la seguridad, como cambiar las vías y comprar coches nuevos, que es básicamente lo que hay que hacer en el tratamiento para que la gente no se muera cuando va a bordo. La verdad es que la reacción de mucha gente fue, pero ¿cómo? Entonces esto simplemente era un tema de que el gobierno lo decidiera y se podía hacer, o sea que sí había el dinero, digamos. Es claro que en los últimos años hubo el dinero, este es un año más complicado económicamente, como sabemos, y ya la Argentina no va a crecer como creció en los años anteriores, con lo cual hay algunas dudas sobre si realmente está el dinero necesario. Pero digamos, hay que esperar y ver, digamos, hoy la situación está igual, ha habido, hay, están listos anuncios y hay que esperar, de nuevo, si uno piensa, trata de pensar favorablemente y confiar, digamos, hay que pensar que, bueno, que cuando se realicen las obras, como dicen también algunos familiares, la verdad es que llegan, no hay razón para que no se hicieran antes y llegan 51 muertos tarde, ¿no? Sí, totalmente, sí, debe ser muy interesante y rica la parte también que pones de los testimonios, digo, uno piensa en esas jornadas cotidianas de toda la gente que empieza su día de trabajo con un viaje tremendo como es el de Moreno a 11, que te marca el día, ¿no? Y así todos los días, eso es ser una carga, no sé, es terrible. Sí, una cosa que yo, uno de los capítulos es justamente sobre los pasajeros, a mí lo que me parece es que, y que es lo que muestran las historias, es que los pasajeros están tan acostumbrados ya desde hace décadas a viajar mal en el tren, a viajar hacinados, apretados, humillados, bajarse por las ventanillas, llegar tarde al trabajo los días que llegan, a que el servicio funcione tan tan mal, que lo único que esperan es que los lleven a destino, ya nadie espera comodidad, actualidad, limpieza, nada, ni siquiera que las puertas se cierren, las cosas mínimas, ya ni siquiera nadie se las imagina porque es como si fuera imposible que en Buenos Aires se pudiera viajar decentemente y no como ganado, lo que ocurre cada tanto cíclicamente, que cada tanto lo vemos en los medios en los últimos años, cada tres años o dos años o cuatro años, es que cuando hay un momento, la gente va aguantando, aguantando con ese fatalismo de bueno, esto es así, hasta que en un momento, en un horario pico, cuando los trenes están cargados, cuando 1200 personas de golpe pasan dos horas, el tren no sale, la gente no puede llegar al trabajo o no puede volver y de golpe se cancela el servicio, con lo cual ya saben que no van a poder llegar. Y en esos casos, toda esa furia y esa humillación contenida estalla en episodios de violencia como los que hemos visto, que la gente quema los trenes, quema la estación, ocurrió con el Sarmiento varias veces, ocurrió con el Roca antes de que le sacaran la concesión, digamos, y sí, y es así, hay un ciclo que en realidad lo que es son estallidos del acumulado de la humillación cotidiana, de algo que no, de nuevo, no tendría por qué ocurrir en la Argentina de hoy, que la gente que tiene un trazado metropolitano de trenes, que es el más extenso de América Latina todavía, pero que fue trazado en el siglo XIX, para una ciudad del siglo XIX, no hay ninguna razón para que no tengamos, para que la gente tenga, no pueda llegar a, porque eso no funcione eficientemente, era un tema de, si el Estado no podía hacerse cargo y había que privatizarlo, eso claramente tampoco funcionó y siguió funcionando, es lo mismo que si no hubiera ocurrido, solo que el dinero se lo llevaron los operadores privados, que en los últimos años, por otra parte, no se entendía cuál era su función, salvo recibir los enormes subsidios del gobierno, pagar sueldos, y no mucho más. No mucho más, sí, sí, sí. Así le he estado a los trenes. Graciela, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio, nos hemos quedado con ganas de charlar de otros temas también y de otros de tus libros, porque estábamos viendo, bueno, el libro que habla del conflicto con Clarín y el gobierno debe ser maravilloso, el de Timerman también, y a mí me interesaba el de Tío Boris particularmente, pero Tío Boris fue un pariente tuyo, hablás de un tu tío abuelo, militante del Partido Comunista, fascinante esa historia, bueno, la vamos a dejar para otro capítulo, Graciela, es un gusto la charla y te dejamos un saludo aquí desde Rosario. Muchas gracias, saludos a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta las 17, el aire es gratis.